Contarte sobre una serie vinculada a la alimentación, a la nutrición y de cómo comemos. Claro que sí, muy importante. ¿Cuáles son los alimentos saludables? ¿Qué es lo que tenemos que comer? ¿Qué no? Bueno, lo que no engorda, mata, dice. Vamos a saludar al guionista Fernando Grill. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Qué placer estar con ustedes. Placer del siguiente. Contanos de qué se trata esta serie documental. Bueno, como ustedes contaban un poco, la serie reflexiona sobre la forma en la que estamos alimentando. Hay un punto de partida que es que en los últimos 40 años se triplicó la obesidad, digamos. Y muchas veces se piensa que eso tiene que ver con la voluntad de la persona, que bueno, que uno es vago para hacer dieta, etcétera, etcétera. Y en realidad, lo que nosotros fuimos descubriendo en el documental es que en realidad hay un contexto, hay una forma de producir los alimentos, hay una forma de comercializarlos, de distribuirlos. Que también tiene un impacto directo justamente en esto, ¿no? Que no está pensado en una perspectiva estética el tema de la obesidad, sino en el impacto que está teniendo el sistema de salud, que es muy, muy importante. Sobre todo en niños, sobre todo en el tema de la diabetes 2, que era algo que no existía antes y que ahora lo estamos viendo que explosiona por diferentes lugares, la hipertensión, etcétera, etcétera. Un poco el documental lo que hace es, precisamente a través de diferentes personas que se van entrevistando, analizar esta situación, ¿no? Es decir, en los últimos 40 años se triplicó la obesidad y el sobrepeso en el mundo y en ese lugar Argentina tiene un rol muy destacado, de hecho encabeza los rankings de obesidad infantil. Bueno, ¿y este documental qué enseñanza trae con respecto a todo eso que vos decís? ¿Y cómo hay que alimentarse para hacerlo de una manera saludable? Bueno, hay un montón, obviamente, de consejos de los nutricionistas que todos conocemos, esto de comer más verduras, etcétera, etcétera. Pero un poco el documental lo que analiza es que, por ejemplo, siempre se dice que Argentina produce alimento para 500 millones de personas. Bueno, en realidad, si los argentinos quisiéramos comer la zanahoria que deberíamos, no hay, no existe, no está. La cebolla es lo mismo. Sí producimos soja para alimentar un montón de vacas, de cerdos, pero no, respecto a la alimentación humana, hay muchas deudas pendientes, ¿no? Es decir, respecto de cómo se produce, respecto de cómo se distribuye, cómo es el acceso. Nosotros analizamos, por ejemplo, con la gente de Barrios de Pie, en un capítulo, el trabajo que hacen de medición de talla y peso de niños y cuentan cómo desde el 2001 para acá ha dejado de ver la desnutrición para ver la malnutrición, ¿no? Es decir, que empiezan a ver que muchos del acceso a la comida tiene que ver con harina, con multaprocesados, con alimentos, ¿no? Es decir, no hay frescos presentes en la dieta de las personas. Como les decía, eso tiene que ver con muchos problemas, ¿no? Es decir, donde el Estado tiene que intervenir, hablamos, por ejemplo, de la ley de etiquetado, que fue tan importante que seguramente ustedes han discutido en su momento, y que cuyo impacto todavía recién se está realizando, digamos, por ahora estamos viendo que la gente está más alerta de lo que está comiendo, pero también, por otro lado, se empieza a ver que la industria mejora las recetas con las que produce algunos de los alimentos para evitar esos sellos, ¿no? Es decir, la verdad que hay muchas medidas públicas que el Estado podría tomar para mejorar la calidad de la comida que estamos ingiriendo y un poco el debate o lo que pretende aportar la discusión del documental va en esa línea, ¿no? Es decir, tanto en términos de producción, como en términos de distribución, como en términos de facilitar el acceso a la tierra a los productores, como, bueno, esto, la ley de etiquetado, etcétera, etcétera. Fernando, oye, está disponible en YouTube, entonces uno pone en el buscador lo que no engorda mata y ya puede verlo de manera libre y gratuita, ¿no es cierto? Exactamente, se puede ver en YouTube, lo que no engorda mata es el nombre, también lo pueden buscar en la página de la fundación, este es un documental hecho por una fundación que se llama Cuidados de Salud, en Instagram pueden buscar Remedia Pro, que es el nombre de la productora, y también lo pueden encontrar. Bueno. Te agradecemos mucho, Fernando, este contacto con Canal 10 de Córdoba. Muchísimas gracias, felicitaciones, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días, hasta luego. Hasta luego. Que tengan un lindo día.